Los voy a contar una historia, ¿ya? Durante 20 años, ha habido 30 suicidios. Cuando llegué a mi bebé, me encontraron en la mina de Santa Barbara. ¿Cuántas personas habrán muerto aquí? ¿Cuántas personas habrán muerto? Estoy en la tierra del Mercurio, donde se encuentra el amor verdadero. Bueno, supuestamente porque yo ya encontré el mío. ¿Tienes enamorado? ¡No! ¡Lucifer! Escucha estas palabras como ofrenda de unión y agradecimiento. ¡No! 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 ¡No!